Ya estamos enlazados con Roel Sánchez Sánchez, que es rector de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. ¿Qué ha sucedido? A ver, el congresista Rubén Ramos en su intervención en la comisión hizo mención a la universidad sustentando un poco su proyecto para crear esta emergencia, ¿no? Todo el sistema universitario peruano en nuestro país está en una crisis, porque digo esto, señor presidente, el presidente de la comisión, porque dentro de las universidades, por ejemplo, UNSA de Arequipa, hay manejos políticos de grupos de interés y hay problemas serios, hay dos, tres, digamos, grupos que están entre ellos y creo que este es un común denominador en todas las universidades del país. Así se expresó el congresista y hay una reacción justamente de la Universidad San Agustín de Arequipa. ¿Cómo está, señor Sánchez? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias, señora Giovanna, muy buenos días y también a todos los oyentes. Definitivamente, esto desde UNSA, ayer nos quedamos muy consternados por la intervención de este señor congresista Rubén Ramos Zapana. Asumo que debe vivir alguna otra realidad. No creo que viva la realidad que estamos viviendo los peruanos y sobre todo, si hay una reforma de Estado, una política de Estado que está en pleno proceso de consolidación es la reforma universitaria. Y desde Universidad Nacional de San Agustín nosotros hemos sido muy claros que lo más positivo para las universidades licenciadas ha sido el licenciamiento que nos permite garantizar condiciones básicas de calidad. En esa perspectiva, UNSA, por ejemplo, es la única universidad fuera de Lima, de las 94 universidades licenciadas que tiene un licenciamiento por 10 años. ¿Y por qué 10 años? Porque tenemos una política muy clara, no solamente en la oferta educativa, sino también en nuestra política vinculada a la investigación, a la innovación, al desarrollo tecnológico, a la transferencia tecnológica. Y entonces, este señor Rubén Ramos, ayer que planteé que dice que el sistema universitario está en... Un interés es... Un interés es... Ha hablado de intereses políticos de diferentes grupos. Bueno, esto, yo soy elegido y todo el equipo que estamos acá en la primera elección en el marco de esta ley 30220. Estos, los señores de Canos, han sido renovados en diciembre del año pasado y, obvio, el voto es universal. Aquí votan los docentes y votan los estudiantes en el marco del cumplimiento de la ley. Yo más bien quiero entenderlo a este señor Rubén Ramos, cuando dice que el sistema universitario está en crisis, efectivamente, debe estar en crisis, pues, esto, estas 37 universidades privadas con fines de lucro que no han logrado el licenciamiento. Entonces, sus dueños están en crisis económica porque ellos han venido año tras año lucrando... ¿Le parece preocupante a usted que quieran declarar esta emergencia en la educación para nombrar esta comisión y que se vean las reformas y que se revisen las leyes? Definitivamente. Nada tiene que ver allí el asunto. La consolidación del diseñamiento es vital para que podamos desde la universidad tener una educación al servicio de todos nuestros estudiantes, pero una educación de calidad inclusiva y con equidad. Y entonces, cualquier intromisión que se pretenda hacer responde a otros intereses. Este señor, por ejemplo, congresista, pues, viene de una universidad que no ha recibido el licenciamiento. Y no es el licenciamiento de un mes a dos meses, son dos años, tres años que esto les ha dado la oportunidad a SUNEDO para que tengan esas condiciones básicas de calidad. Inviertan en laboratorios, tengan estos docentes nombrados o contratados a tiempo completo. Hay una plana y una claridad en su política educativa. Tengan docentes renacentes. En el caso de UNSA, por ejemplo, cuando asumimos la gestión, teníamos un docente en ese entonces escrito en Cositec. Ahora tenemos más de 134 docentes. Tenemos una política clara. Yo le invito a este señor, congresista, para que pida a Indecoti cuántos patentes está solicitando UNSA. Por lo tanto, lo que le corresponde, y a través de esta prestigiosa emisora, solicito a este señor congresista que se rectifique, o de lo contrario, muestre las pruebas, pues, dónde está la crisis, dónde están los grupos, qué problemas hay. UNSA es la universidad más seria en que ha avanzado en lo que se refiere. No solamente consolidar, por supuesto, ahí están los reconocimientos internacionales, también, que tenemos alianzas internacionales. Para usted, ¿los intereses políticos, económicos, más bien están en el Congreso? Aparte de, usted nos ha dicho, este congresista ha salido de una universidad no licenciada, que hoy es no licenciada, pero ¿ese sería el único interés? No, hay intereses, pues, de otros congresistas, sabemos que un conjunto de congresistas que están relacionados con universidades que no han recibido el licenciamiento, y eso es muy, muy clarísimo. Ustedes mismos lo han revelado en diferentes oportunidades. Estamos viendo ahora que el propio premier plantea, dice, que dar una segunda oportunidad. Claro, cuando él tiene intereses, pues, profesionales ahí, como una de las universidades que no han sido licenciada. Entonces, aquí es muy claro, lo que nos corresponde a nosotros es defender la reforma universitaria, que en el tiempo se hagan los ajustes del propuesto. Y si hay algo que garantiza esas condiciones básicas de calidad en cuanto a su cumplimiento, es la Sunedo, y por lo tanto también hay que defenderla Sunedo, que en el tiempo se hagan los ajustes en cuanto a su composición, que, por ejemplo, el presidente o el superintendente Sunedo no lo define el Ministerio de Educación, sino se define en el mismo proceso. Es un tema que se tiene que ver y evaluar, y es un problema planteado también de esa manera, ¿no? ¿Qué es dentro de la creación de este Consejo para poder ver, analizar y hacer mejoras o reformas a estas leyes? ¿Qué es lo más preocupante para usted? Que esté en manos del Congreso, porque ellos han dicho que en realidad va a tener participación ciudadana, que va a estar ahí el Ministerio de Educación, pero no estaría la Sunedo, por ejemplo. ¿Qué es lo más preocupante para usted? Bueno, aquí hay un tema que está vinculado no solamente con la defensa de lo que significa la consolidación de la reforma universitaria en cuanto a las condiciones básicas de calidad, sino también está en juego la autonomía de la universidad y el artículo 18 de la Constitución es muy claro y ahí es donde también tenemos que apelar nosotros la universidad en el marco de la propia ley universitaria, consagra también esa autonomía y cualquier intervención pues está al margen. Lo que pasa es que aquí hay intereses reiteros creados y ahí es donde hacemos llamado a todo el sistema universitario peruano para estar vigilantes, porque tanto las universidades públicas o privadas que han recibido el licenciamiento no lo han hecho de un día a otro. A UNSA le llevó dos años y medio esto, garantizar todo este tema y poner orden al interior de la propia universidad, pero hay que ser muy claros que una universidad no solo debe ser profesionalizante. Si bien es cierto, nos interesa la oferta educativa de excelencia, que lo venimos trabajando en UNSA, por ejemplo, a partir del licenciamiento, a partir de la acreditación de las carreras y las alianzas internacionales con universidades, hoy más que nunca, sobre todo en tema post pandemia, pero nos interesa la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la transferencia. Y en este proceso estamos, por ejemplo, en UNSA. Nosotros tenemos el primer parque científico tecnológico que es administrado por UNSA y lo cual nos debe generar un ecosistema y sobre todo estamos ya no en el tema de las publicaciones, por ejemplo, este congresista. Indicamos para que revise las publicaciones en revistas indexadas que tenemos en el mundo a través de la última publicación que se han estimado, pero nos interesa a nosotros la transferencia del conocimiento, la transferencia tecnológica para solucionar los problemas de la sociedad y articular allí pues un ecosistema y contribuir al desarrollo del tejido productivo local, regional, nacional. Entonces, cualquier intromisión, lo único que va a buscar es frenar este proceso. Y allí hay que ser muy claro, por ejemplo, que en la pandemia, pues son las universidades que se han puesto al servicio y han contribuido a mitigar y controlar los efectos de la pandemia. Es clarísimo. Y una de ellas, obvio, es la Universidad Nacional de San Agustín, con su laboratorio de tecnología molecular y todas las infraestructuras, los profesionales. Hace poco hemos entregado nosotros un equipo producido, por ejemplo, el video laringoscopio, a las autoridades de Puno, de Tana, de Ica, de Arequipa. Rector, discúlpeme. Tenemos que ir terminando la entrevista. Una preguntita, solamente le pido un sí o un no. ¿Está de acuerdo con el tema del bachillerato automático? A ver, ahí lo hemos demostrado. En el caso de UNSA no tenemos ningún inconveniente por una sencilla razón de que la propia ley universitaria, el artículo 45.1 dice, para obtener el grado de bachillerato se necesita la aprobación de un trabajo de investigación. No se solicita una tesis. Entonces, nosotros, en nuestra política de investigación formativa, incluimos en los cursos, seminarios de tesis, o laboración de tesis, que el alumno presente... O sea, el egresado, de todas maneras, ha presentado un trabajo de investigación. Ah, sí, nuestros alumnos en esa perspectiva, porque nos interesa generar semilleros de investigación y articulados a todo lo que es de estrategia, de la publicación, de patentes, de... Perfecto. Esa era una duda que yo tenía, si dentro de los cursos también podía considerarse eso y ya. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido Roel Sánchez Sánchez, rector de la Universidad Nacional San Agustín de Arequil.